Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Nos ha apoyado en muchas gestiones Nos ha ayudado También nos mencionaba que va a haber una campaña Visual para todos los pacientes Que esto requieran en su momento Yo creo que nos ha demostrado el gobierno estatal Que está trabajando con este programa tan noble Como es la beca para las mujeres Que tienen cáncer, serbicoterino, mamario Yo creo que es una ayuda que es enorme Para todas nuestras mujeres Con esto nos demuestran la cercanía que está De todos los ciudadanos Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia